El presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Germán Dávila, reveló que entre el 2015 y el 2016 se han reportado casos de amenazas contra fiscales que ven casos del crimen organizado y de las fiscalías penales y las especializadas en corrupción. Señaló que no temen a la delincuencia y seguirán firmes en su trabajo. Además dio cuenta del trabajo emprendido en la lucha contra las bandas organizadas, en los próximos días Germán Dávila será reemplazado por el nuevo presidente que ocupará su lugar. Bueno, este año tenemos algo de cuatro bandas organizadas, claro, dos de mayor magnitud y dos pequeñas, pero estamos a la espera ya del inicio de los juicios orales correspondientes y esperamos prontamente se emita la sentencia que corresponde. ¿Ya se tiene identificado a los delincuentes que vienen amenazando justamente a los fiscales? En algunos de ellos sí, ya se ha identificado y están en plena investigación a cargo también de otros fiscales y de la Policía Nacional. Es difícil lidiar con ese tema de esas bandas porque justo hay ese tipo de represalias hacia los fiscales. Es un poco complicado, pero a la vez también tenemos fiscales firmes con la finalidad de realizar las investigaciones que corresponden conforme al mandato constitucional. Yo sé que hay algunos temores, pero de todas maneras nosotros sí respaldamos a los fiscales y estamos realizando todas las gestiones con la Policía Nacional para brindarles la seguridad que corresponda.